Para simplificar, primero tenemos que ver si ambos números tienen mitad, o sea, si es que se pueden dividir entre 2. Lo cual no se puede porque, por ejemplo, arriba 3 entre 2 no es exacto, no tiene mitad. Ahora, entre 3, ¿ambos números se pueden dividir entre 3? Sí. 9 entre 3 sale 3. Este 3 entre 3 sale 1. Ya está. Entonces, como ya quedó 1, acá termina. Arriba quedó 1 y abajo 3. Respuesta final 1 tercio.